Obviamente todo lo que sea aportar al equipo y hacer goles, asistencias y sumar al resto, yo encantado. Pero sí, sí que es verdad que muy agradecido de los 30 minutos que me dio Imanol porque eso significa que confía en mí y ahora yo tengo que devolverle la confianza teniendo. La verdad que el equipo ya tenía ese alma con el que siempre vamos para adelante, esa garra y pues yo solo tengo que sumarme a ellos porque la verdad que el equipo y lo colectivo va solo. Bueno, pues como tú has dicho, es un hueso duro de rever. Tenemos nuestros argumentos y una buena plantilla como para ir a su casa y plantarles cara. La persona que viene a apoyarnos siempre es bienvenida y para nosotros es ese plus. Es ese plus que nos da en el campo ver un sector del estadio en el que haya todo camisetas del Baracaldo y al final eso te hace tener ese punto más de ritmo, ese punto más de garra en el que también, quieras o no, lo haces por ellos y por el desplazamiento que hacen para vernos jugar.